Scouting es muy divertido. Scouting es aventuras. Nos gusta acampar, pescar. Aventuras divertidas y valores para todo. Hoy en su noticiero Viva Vegas, Las Vegas fue la sede de dos grandes eventos que se llevaron a cabo este fin de semana. El primero, dentro de las instalaciones del Consulado de México donde inició la semana de protección. De nombre, no acepté engaños. El segundo, dentro de las oficinas del Distrito de Salud del Sur de Nevada donde inició la semana de vacunación. Si usted no tuvo la oportunidad de asistir, le tendremos más información. Y en los deportes, el Canelo Álvarez gana por decisión unánime. Política, entretenimiento, todo esto y más. No se mueva porque ya damos inicio a nuestro resumen informativo más sobresaliente de esta semana con una edición especial celebrando el Día del Niño. Comenzamos. Hola, bienvenidos a una edición más de su noticiero Viva Vegas. Les saluda con muchísimo gusto un servidor, Emanuel Noriega, en una edición especial festejando el Día del Niño. Aquí, dentro de las instalaciones de Spring Preserve. Usted puede ver, a mis espaldas se está llevando precisamente en este momento el evento de los animales salvajes. No se lo pierdan cada fin de semana a partir de la una de la tarde. Si usted requiere más información, puede visitar la página www.splimpc.org o al teléfono que en este momento está apareciendo en su pantalla. Ahora vamos a dar inicio con nuestras noticias locales más sobresalientes hasta el momento. Comenzamos. Esta semana, dentro de las oficinas del Distrito de Salud del Sur de Nevada, se llevó a cabo la primer Feria de Salud Infantil, donde algunas organizaciones ayudaron a las familias de bajos recursos a poder adquirir exámenes dental, de la vista y algunas otras cosas más. Las cámaras de Noticiero Viva Vegas estuvieron presentes y nos trajeron más información acerca de estas organizaciones que va a ser de gran utilidad para usted. Aquí estamos en plena Feria de Salud, como ves, y vacunación, por supuesto. Ha sido una respuesta grandísima por el público, gracias a ti y a todos los medios de comunicación que nos han ayudado. Estamos ya sobre las dos y media de la tarde, las dos de la tarde, y mira, todavía hay grandes filas para vacunarse y para otras cosas. Hemos tenido muchas actividades, muchas cosas buenas pasando hoy. Lamentablemente, para esas personas que no pudieron estar hoy acá con nosotros, por alguna razón, también los invitamos el sábado próximo, que vamos a estar en el Día del Niño, en Las Vegas Spring Preserve, poniendo vacunas. También el mismo concepto, totalmente sin costo, pero además recordarle que estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 a 4 y media de la tarde, en las tres localidades del Distrito de Salud. Si usted tiene problemas para pagar la vacuna, no tiene dinero, venga y hable con nosotros. Casi siempre hay una solución para eso. Lo que queremos es que sus hijos o sus nietos o esos bebitos tengan las vacunas, no se queden sin vacunar. Mi nombre es Elcita Brito y trabajo en la pediatría y trabajo con la cirugía. Yo soy coordinadora de la cirugía. Estamos revisando a los niños para ver si necesitan algún trabajo, entonces después continuamos llamándolo. Los niños que tienen más emergencia, los llamamos y les damos citas para atenderlos. Tenemos oficinas, tenemos horarios regulares para los pacientes y los vemos de lunes a viernes todos los días. Estamos abiertos para los pacientes. Estamos 17.00 de la West Charleston, entre la Shadow Lane y MLK. El teléfono es 702-774-2415. Yasodara Cabrera, gerente de la oficina de Family Ties de Nevada. Esta es una organización sin fines de lucro que ayuda a la comunidad hispana que tienen miembros en su familia con discapacidad, necesidades especiales de salud o condiciones crónicas. Los ayudamos ofreciéndoles entrenamiento. Somos el recurso de información de necesidades especiales de salud de Nevada y también nos ofrecemos ayuda con las aplicaciones de Medicaid y Nevada Checa para aquellos niños que no tienen seguro médico y califican al programa. Y también informamos a la comunidad de otros recursos que están disponibles, que ofrecen seguro médico o que están a bajo costo ofreciéndose para las personas que no tienen seguro médico. Cualquier persona que necesite información pueden contactarnos al 702-740-4200. Estamos ubicados en el 6130 Elton Avenue, Las Vegas, Nevada, 8907. Esto queda entre el 95 y Jones. Mi nombre es Abby. Mi posición es ser maestra. Y esta es Melanie, también es maestra. Trabajamos para Creative Kids. Somos preschool. Trabajamos con niños. Estamos promocionando actividades que tenemos en la escuela. Que pueda hacer en la casa. Tenemos las recetas y pueden seguir los niños. Blubber y Play-Doh. Nos gusta trabajar con los niños porque somos maestros y les enseñamos a prepararlos para cuando empiecen a ir a la escuela. Empezamos de 18 meses hasta 12 años de edad. Mamás que trabajan y todo y que están buscando algo para los niños para que los cuiden y quieran aprender, los traen allí. Tenemos asistencia para los papás para que, si necesitan, que no tienen cursos de dinero. Tenemos, no estoy muy segura de la información todo, pero yo sé que cuando van a nuestros locales tenemos, dependiendo de dónde viven, el zip code. De allí pueden ir a ese local y le dan toda la información. Ellos nomás vienen y traen sus papeleos. Y de allí ya les enseñamos cuánto tienen que pagar o si es que tienen que pagar un cierto por ciento. Esperamos que esta información le haya sido de gran utilidad. Si usted requiere más información acerca de estos temas, puede visitar la página de Instituto de Salud del Sur de Nevada. Ahora vamos a nuestra primer pausa comercial, pero al regresar tenemos más información para usted. No se mueva. En la actualidad los precios de las casas están evaluados, y ya se activó el nuevo plan para reducir su principal. Si recibió un orosotipo en la puerta de su casa, tiene 30 días para responder y detener el foreclosure. También realizamos bancarota capítulos 7, 13 y 11. Usted lo sabe. Puede confiar en nosotros. Haga una cita ahora en nuestra nueva oficina. En la firma del abogado Michael G. Horker le asesoramos porque es su derecho. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamizal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Aguachile, el supercóctel de camarón, la exótica asesina de venado y una gran variedad de mariscos. Te esperamos. Ven a disfrutar del fútbol viendo tu partido favorito, con la especial de cubetas y que no se te olvide en las noches de Queriyoki, viernes, tado y domingo, aquí te esperamos. San Pedro Store, ahora más grande que nunca. San Pedro Store, ofreciendo gran variedad en productos naturales como rábano yudado, vital fuerte, bedoyecta, vitacilina, neurobión, sucrol, cicloferón, crema, champú crece, champú de chile, champú para los piojos. San Pedro Store, con cinco localidades, estamos al norte de la rancha esquina con Washington, a un lado del chamizal. Para más información, llama al 638-2666. Es San Pedro Store. ¡Hora, tío Gume!